Una de las preguntas que más recibo a través de Facebook, Twitter o por correo es Marco, quiero empezar, ya quiero tener mi negocio haciendo lo que me apasiona, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Normalmente piensan que mi respuesta va por el lado de abre un blog o crea una cuenta de correo electrónico o piensa qué productos vas a vender, pero la verdad es que no. Bueno, para mí lo más importante es responder cuatro preguntas antes de abrir tu blog, antes de decidir el nombre de lo que vas a hacer, antes de muchas cosas que creemos que son lo primero que tenemos que hacer. Esto es lo primero, responder estas cuatro preguntas. La primera de esas preguntas es ¿qué vas a vender? ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Quieres ofrecer productos? ¿Quieres ofrecer servicios? Esto va totalmente ligado a tu pasión. Si tu pasión es hacer algo, tu pasión es trabajar con la gente, tu pasión es ayudarlos a través de algo que sabes hacer, de tu experiencia, de lo que te gusta. Es importante que definas eso, es exactamente ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a vender? Después es ¿a quién se lo vas a vender? Esa es la segunda pregunta. Y esto es muy importante. Cuando empezamos un negocio creemos que todos son nuestros clientes, creemos que todo mundo es un cliente potencial nuestro y la verdad es que nada podría estar más lejos de la realidad y pocas cosas nos van a dificultar vender nuestros productos y servicios como el no tener claro quién es nuestro cliente. Entonces define ¿a quién le quieres vender? ¿Quién es esa persona o ese cliente ideal que te va a comprar tus productos o servicios? ¿Cómo se viste? ¿En dónde vive? ¿Es hombre, mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le gusta consumir? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Su estilo de vida? O sea, define esa persona ideal que va a consumir tus productos o servicios. Después, la tercera pregunta es ¿cómo vas a hacer negocios? Puedes hacerlo, si lo pensamos, básicamente de dos maneras. De la manera tradicional, a través de un negocio tradicional o a través de un negocio en línea. El negocio online, por supuesto, tiene sus beneficios y es lo que yo trato de comunicarle a toda mi audiencia. Pero a final de cuentas, dentro del negocio online, si decides montar un negocio en línea, bueno, hay muchas formas en las que puedes tener productos, vender información, pero también llegar a tus audiencias. ¿Quieres hacer videos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo quieres estar presente en internet? ¿Y cómo quieres que la gente te conozca? Esas tres preguntas, digamos, son esenciales, son básicas, requieren mucha dedicación, un poquito de dedicarle, de echarle coco a las respuestas. ¿Qué, a quién y cómo? Pero hay una cuarta pregunta que, si bien la dejé al último, muy probablemente la debí haber dicho al principio, sin embargo, quiero recalcarla mucho. Esa pregunta es ¿por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Y no es, la respuesta más común suele ser ¿por qué quiero más dinero? ¿O por qué quiero tener libertad? ¿O por qué quiero ser dueño de mi tiempo? Y muchas otras razones que yo considero superficiales en el tema de emprender. Esta pregunta, el ¿por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Quiero que lo pienses más en, realmente, ¿qué es lo que te está motivando a hacerlo? ¿Cuál es ese gran motor? A final de cuentas, es tu pasión. Estamos hablando de algo que te apasiona y de convertirlo en un negocio. Entonces, ¿cuál es ese verdadero por qué? Ese por qué es el que te va a ayudar a mantenerte en pie, a levantarte todos los días, a darle todos los días, poquito a poquito, ir construyendo tu negocio, ir construyendo una comunidad, crear productos, servicios que la gente vaya a consumir. Si tienes claro ese por qué, si defines cuál es ese verdadero por qué tuyo, las cosas van a ser mucho más sencillas. Y lo más importante es que el qué, el a quién y el cómo, digamos que se van a desprender de ese por qué. Entonces, dale, si a las cuatro preguntas les tienes que dar una muy buena pensada, muy probablemente la de por qué es la que más necesite de tu atención, de tu tiempo, de tu energía. ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Y yo te comparto mi por qué, nada más para que lo tomes como referencia. El por qué me motiva, cuál es el motivo detrás de todo lo que yo estoy haciendo es, a mí me interesa comunicarle a la gente mi pasión por hacer las cosas de manera diferente, por enseñarles que hay una forma diferente de vivir, que no necesariamente tienes que trabajar de 9 a 5, de lunes a viernes en un empleo tradicional, que hay una forma diferente de vivir, una forma en la que puedes disfrutar la vida, construir tu vida en torno a lo más importante para ti y disfrutar lo que haces todos los días y que la gente te pague. Ese es mi verdadero por qué, el por qué detrás de todo lo que hago, de mis contenidos, de los productos que vendo, de las conferencias que doy. Entonces, cuando tú tienes claro tu por qué, el qué, el cómo y el a quién van de la mano. Entonces, dale una pensada a estas preguntas y después ya entonces sí ves, piensas en construir tu blog, en montar, no sé, un sistema de correo electrónico, procesador de pagos, productos, etc. Yo soy Marco de marcoayuso.com, nos vemos en el próximo video. Deja tus comentarios, ayúdame a compartir este video también. Si conoces de alguien que le pueda servir, por favor compártelo, dale like, si todavía no te has registrado, ve a marcoayuso.com, regístrate para que recibas todas las actualizaciones por correo electrónico y nos vemos en la próxima.